¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy, como ven, estoy totalmente desmaquillada, un poco greñuda, pero pues tenemos algo nuevo en el canal. Vamos a hacer una reseña y, bueno, lo que elegí para hacer nuestra primera reseña es esta. Es la mascarilla negra de carbón. La verdad, los ingredientes y todo está en inglés. Aquí tiene una abertura para que se abre fácil. La consistencia es un poco espesa. Primero creo que hay que hacerlo un poco para arriba, para no fuerte trabajo. Tienen que tener cuidado porque se mancha un poquito. Y miren, así es la consistencia, así se ve. Y bueno, vamos a aplicarla en nuestro rostro. Se supone, y realmente yo ya la usé una vez, por eso decidí hacerles una reseña. Después de aplicarla, la recomendación es, bueno, es que después se endurece. Y entonces, pues con las expresiones, pues movemos un poco y no la dejamos actuar con más debidamente. Y bueno, la forma en que lo vamos a retirar va a ser de arriba hacia abajo. Porque la verdad, esa vez que yo me la puse, pues estaba totalmente sin informarme. Así que me la quité, así como pude, que fue de esta parte hacia arriba. Y entonces, pues, es tan fuerte que está tan asistida. Quita un poco de nuestro bello facial. Y entonces, pues sí, sí llega a doler. Y bueno, queda así. Vamos ahora con mucho cuidado, con ayuda de nuestras uñitas. Y bueno, vamos retirándola. Con mucho cuidado. Y bueno chicos, la verdad, esto no es fácil. Duele un poco. Y bueno, ya ahí lo logramos. La retiramos, la verdad. Queda ardiendo la cara un poco. Para que vean. Intentamos quitarla así toda. Completita. Hay como partes que no coopera mucho, pero... Tiene miedo. No sé si se alcance a ver. Por ejemplo, en esta partecita. Y bueno, la verdad queda ardiendo un poco el rostro. Así que yo voy a utilizar esta mascarilla de arcilla. Realmente se utiliza con un poco de agua mineral. Pero yo la utilicé con agua normal. Y bueno, así queda. Yo utilicé una brochita. Y vamos a aplicarla. También cuando quedan los poros abiertos, pues esta ayuda a cerrarlo. Y con poca cantidad, intentando manejarla. Y bueno, todavía no se seca por completo. Pero antes de que se seque y realmente ya no puede hablar. Se va haciendo así. La verdad, yo siento que parezco short. Pero bueno. Dejemos que seque más. Nada más quiero mostrarles cómo vamos. Ya solo son pequeñas partes las que hacen falta. Pero ya se empieza a sentir duro hasta para hablar. Bueno, ya cuando seque, lo que vamos a hacer es lavar nuestra carita. Y va a ser con agua un poco tibia. Y lo que vamos a hacer no va a ser dar ensayón. Va a ser tener nuestra agua. Y a pequeños toquecitos irle haciendo así hasta que se vaya retirando poco a poco. Chicas, por fin secó. La verdad, a mí se me hizo eterno. No, no se tardó tanto. Pero yo como ya tengo frío. Porque ya empezó el frío. Y no me puedo poner un suéter. Porque se me va a deshacer esto. Pues ya se me hizo eterno el tiempo. Pero bueno. Vamos a lavarnos nuestra carita. Y ahorita les muestro el resultado. Ay, como ven ya me puse suéter. Se me va a estar congelando. Y bueno, al momento de sacarnos nuestra carita. La vamos a sacar así, a toquecitos. Y bueno, la verdad. Ya no me arde. Ya siento mi piel de hecho muy, muy suavecita. Queda una piel hermosa. Queda una piel perfecta. Y bueno, yo extra exfolié mis labios. Si un día gustan. Me lo dejan en los comentarios. Y les hago un video de cómo exfoliar los labios. O bueno, la forma en que yo me exfolié a mis labios. Y bueno, esto fue todo chicas y hermosas. Espero les haya gustado el video. Si es así, por favor, regálame un hermoso like. Un hermoso dedito arriba. Creanme, no se van a arrepentir. Bueno. Bye.